Vamos a elegir algo para derivar y algo para integrar porque lo haremos por el método de tabulación. Pero antes de la integral lo voy a escribir de esta manera, de forma conveniente, logaritmo natural al cubo de x y esto por x a la menos 2. Se puede hacer eso. Bien, de aquí lo más sencillo sería elegir el logaritmo al cubo para derivar, puesto que si eso lo llevamos para integrar nos estaríamos complicando la vida. Así que por descarte, ese logaritmo al cubo va a ser para derivar. Logaritmo natural al cubo de x y para integrar ese x a la menos 2. Bien, ahora vamos a hacer la respectiva derivación. La derivada de ese logaritmo al cubo de x es el siguiente, es 3 logaritmo natural al cubo de x por su derivada interna que es 1 sobre x. Bien, ahora la integral de x a la menos 2 sabemos que es x a la menos 1. Ahora vamos a hacer lo siguiente, voy a quedarme hasta aquí. Voy a quedarme hasta aquí. Esta va a ser mi horizontal, ¿sí? Es mi horizontal y esta es mi diagonal. Así que recuerda que la diagonal es una solución directa. Así que recuerda que es el producto de más logaritmo al cubo de x por menos 1x a la menos 1, lo cual se puede escribir de la siguiente forma, como menos x a la menos 1 es como decir 1 sobre x por logaritmo natural al cubo de x. Bien, ahora esto por la horizontal, menos por menos te va a dar más, ¿cierto? El menos que está por aquí con el menos de esa integral que hemos resuelto. Así que te va a dar más, ahora la integral de 3 veces logaritmo natural al cuadrado de x por 1 sobre x. Y ahora este x a la menos 1 también es como decir 1 sobre x, ¿cierto? Y 1 sobre x por 1 sobre x, eso es 1 sobre x al cuadrado. Y esto por dx. Perfecto, ahora aquí aplicaremos nuevamente integración de tabulación. Pero antes ese 3 que está acompañando al integral puede salir afuera por ser una constante. Ahora trabajaremos sobre lo que está sobrando, o sea, sobre esto de acá. Nuevamente, sobre eso haremos una integración de tabulación. Así que nuevamente por aquí construimos nuestra tablita. Algo para derivar y algo para integrar. Y aquí nuevamente te puedes dar cuenta que por una cuestión de conveniencia hay dos funciones. Logaritmo al cuadrado y 1 sobre x al cuadrado. Me conviene derivar el logaritmo puesto que integrarlo va a ser complicado. Así que hacemos eso. Para derivar va a ser el logaritmo natural cuadrado de x. Y para integrar el 1 sobre x al cuadrado o también es x a la menos 2. Bien, ahora recuerda que en la primera fila colocamos el más, luego el menos, luego el más y así de forma intercalada. Bien, en el paso de la siguiente columna va a ser derivar. La derivada del logaritmo al cuadrado de x, eso es dos veces logaritmo natural de x por la derivada interna que es 1 sobre x. Y la integral de x al cuadrado sabemos que es menos x a la menos 1. Perfecto. Ahora nuevamente, mi horizontal va a ser esta de acá. A ver, esta de aquí va a ser mi horizontal. Y por tanto mi diagonal va a ser esta de acá. Así que recuerda nuevamente, las diagonales son solución directa. Así que la diagonal que va a ser la solución de acá va a ser más logaritmo natural cuadrado de x por menos x a la menos 1. Y eso te va a quedar lo siguiente. Bueno, por aquí primero vamos a copiar lo mismo. 1 sobre x logaritmo natural al cubo de x más 3. Sí, más 3. Y ahora quiebro un paréntesis aquí. Bien, empezamos. Primero, la primera solución que fue esa diagonal, la cual es menos x a la menos 1, o también decir 1 sobre x por logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Sí? Y ahora vamos con la horizontal. Menos por menos, eso te va a dar más. ¿Verdad? Así que te va a quedar aquí más la integral de dos veces logaritmo natural de x por 1 sobre x por 1 sobre x, puesto que este x a la menos 1 es ese 1 sobre x. Bien, y esto fue el de x. De manera que 1 sobre x por 1 sobre x, eso te va a dar 1 sobre x al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Ahí está. Y esa es la integral que me queda. Y ahora te puedes dar cuenta de una cosa, que esto ya está un poco más sencillo de resolver, puesto que se puede hacer con un ligero cambio de variable. Y ese cambio que haremos, aunque no es así, ¿verdad? Nuevamente podemos aplicar tabulación. ¿Sí? Nuevamente acá. Sobre esta acá. A ver, voy a colocar esta parte con un corchete. No, paréntesis, perdón. Con un paréntesis. Ya está. Ahora, sobre esto de acá, nuevamente trabajaremos integración por tabulación. El cual, pues, construimos por acá nuevamente. ¿Sí? Una columna para derivar y otra para integrar. Y nuevamente, por una cuestión de conveniencia, vamos a sacar este 2, que es una constante y lo sacaremos afuera. ¿Sí? Afuera de integral. Bien, ahora sí. Para derivar e integrar, solo tenemos dos posibilidades. El logaritmo va a ser para derivar y de 1 sobre x para integrar. Así que derivamos logaritmo natural de x e integramos 1 sobre x al cuadrado, lo cual es x a la menos 2. Ahora colocamos los signos. Más, menos, más, y así de forma intercalada. Bien, la segunda fila va a ser la derivada, que será de logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. La integral de x a la menos 2, sabemos que es menos x a la menos 1. Y de igual forma como estábamos haciendo. La horizontal va a ser la solución y esta diagonal va a ser una solución directa. Así que todo lo copiamos tal cual, para ahorrarnos ese tiempo. Todo lo copiamos tal cual, tal como está. Tal como está, solamente que aquí en vez de colocar todo ese integral, voy a dejar el 2 por delante. Ese 2 lo voy a dejar ahí, puesto que ese 2 va todavía a estar operando. Así que voy a abrir aquí un paréntesis. Paréntesis y ahora ahí. Voy a colocar el resultado integral. Primero, la primera diagonal, sabemos que es esta de acá. Es la primera diagonal. Así que va a ser menos 1 sobre x por el logaritmo natural de x. ¿Cierto? Ahora vamos con la horizontal. Menos por menos te va a dar más. Así que te quedará más la integral de 1 sobre x por x a la menos 1. Lo cual también es 1 sobre x y esto por dx. Pero recuerda, 1 sobre x por 1 sobre x, eso te va a dar 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? 1 sobre x al cuadrado y esto por dx. Y cerramos los paréntesis. Ahora, de aquí te puedes dar cuenta de algo. Que la integral de 1 sobre x al cuadrado, eso es, primero, escribirlo como x a la menos 2. Y la integral de x a la menos 2, sabemos que es menos x a la menos 1. ¿Cierto? Así que su resultado acá será menos x a la menos 1. ¿Sí? Menos x a la menos 1. O lo cual también, bueno, se puede escribir como 1 sobre x. Así que te quedará aquí 1 sobre x. Perfecto. Bien, esta sería ya la solución de la integral. Pero antes hay que hacer un par de arreglos. Miren, si te das cuenta en la solución final, está todo factorizado el 1 sobre x. Así que aquí vamos a hacer unos pequeños arreglos. Sí, unos pequeños matices hasta acá. Así que vamos, sí, vamos por acá. Voy a copiar poco a poco. Así que será menos 1 sobre x por logaritmo natural al cubo de x más. Y ahora aquí viene lo interesante. Va a quedar 3 veces el paréntesis. Aquí te quedará menos 1 sobre x por logaritmo natural al cubo de x más. Ahora este 2 multiplica a cada término que está en el paréntesis de color rojo. Así que te quedará lo siguiente. Te va a quedar aquí menos 2 sobre x por logaritmo natural de x. Y menos 2 sobre x. Y cerramos paréntesis. Bien. Ahora el 3 también hace lo mismo. Así que te quedará menos 1 sobre x, logaritmo natural al cubo de x. Aquí te quedará el 3. A multiplicar a cada término te quedará menos 3 sobre x, logaritmo natural al cubo de x. Menos 6 sobre x, logaritmo natural de x. Y menos 6 sobre x. Y más una constante integración que resta. Ahora todo esto le vamos a sacar factor común el 1 sobre x. Y al sacar factor común ese, bueno, menos 1 sobre x. Al sacar factor común. Te va a quedar aquí logaritmo natural al cuadrado de x, menos 3 veces logaritmo natural al cuadrado de x. Bueno, el primero es cubo, el segundo es cuadrado. ¿Sí? Ahora menos, bueno, ahora como estamos sacando factor común el menos 1 sobre x, aquí tiene que ser más. Más, aquí también tiene que ser más. Y que era 6 logaritmo natural de x y más 6. Ahí está. Cerramos paréntesis y esto más una constante integración. De manera que este sería ya el resultado de mi integral. Si te das cuenta coincide con la respuesta del libro. Menos mal. Bien, ahora sí. Si te diste cuenta hemos tenido que hacer 3 veces la integral de tabulación. Que era lo mismo si hubieras hecho por partes. ¿Sí? Bien, cualquier duda o sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video. Chau, chau. Chau.